Todos los funcionarios que entraron con el alcalde Jorge Terán Juárez al gobierno municipal tendrán que irse al concluir la administración para dar paso a un nuevo equipo de confianza de la próxima autoridad. Lo anterior fue dado a conocer por el propio alcalde, quien refirió que fue una administración de tres años y esta concluye el próximo 30 de septiembre. Al preguntarle si pediría la renuncia de los servidores públicos, el alcalde respondió que su condición ética, moral, política es que todos los funcionarios que llegaron tienen que presentarla. Referente a algunos funcionarios que se fueron y que interpusieron denuncia en la Junta de Conciliación y Arbitraje reclamando una liquidación, señaló que es un término de ley que al final de cuentas todos tienen derecho a realizarlo y es decisión de cada uno. Gracias por ver el video.